José Cristian Chávez Garza Me gusta mucho estar bromeando, me gusta mucho estar cerca de mis amigos, con mi familia No me gusta la gente que no es honesta, que no es verdadera No me gusta, pues no sé, las mentiras, ¿no? Es algo que no me gusta Y no sé, yo creo que soy una persona bastante común Cristian es el sensible, es el apartado de alguna manera Es el que de pronto no consideraba que era el más guapo Pero sin embargo ha sido el más entregado en el escenario Ha sido alguien que ha crecido con la música Para el disco en inglés es la voz que se escogió Es la voz fundamental de los primeros sencillos Es el primer sencillo en Estados Unidos Es un chico con un sentido del humor Cáustico, negro, divertido Pero al mismo tiempo también es como muy sensible Todo le puede afectar Sin embargo, como se ríe de las cosas Eso le ayuda muchísimo a tener más control de su universo Probablemente ya ahorita como finalizó la telenovela Hace otros meses Tuvimos que distanciarnos Giovanni y yo un poco Pero yo creo que es un personaje que me enseñó que No sé, yo siempre le había dado la vuelta a la comedia Como que la comedia no... Cuando yo estudiaba en el CEA yo decía No, la comedia no es para mí Y es como, no, tienes que tener una chispa Y no, no, yo no Entonces de pronto este personaje me enseñó Que la comedia es muy padre, ¿no? Y que se puede disfrutar al máximo Y que puedes hacer muchísimas cosas como actor Entonces yo creo que le agarré un cariño a la comedia Entonces, pues sí, de pronto extraño a Giovanni Pero ojalá que ya en la serie pueda ser otra vez de mis fechadías Hola amigos de la comunidad mundial de RBD Les mando un saludote Gracias por apoyarnos, por ser rebeldes Y pues sigan en contacto Los queremos mucho Gracias por apoyarnos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!